¿Qué onda mi gente? Aquí estamos, tras de las cámaras, con mi compa Paco Que avanzando con este corridazo ¡Échale, compa güero! Cargan tostones y metralletas Lanzan granadas, siempre se sueltan Las camionetas andan reforzadas Siempre patrullan Bien melicones, con todo el power A lo que venga, van a toparle Pa' proteger la zona de los contras Sobran a parar La bandera la protege 24-7, bien pilas están Dan la vida por el jefe Y el que se entrometa no la ha de contar Todos se mantienen en orden Y si es que hay desorden, saben cómo actuar Aquello que les estorbe Es nuestros abajo van a terminar A los muchachos no les asusta Sontar vergazos Ni las disputas Naturaleza bélica La sangre tiran a matar Dale, dime, compa güero Entre las rechazas y en la sierra van levantando la colvadera En caravana con traje de guerra llegan para el rango Adrenalina con un suspiro Pa' relajarse un buen cigarrito Y se divierten Pero están al tiro Siempre pa'l trabajo La bandera la protege 24-7, bien pilas están Dan la vida por el jefe Y el que se entrometa no la ha de contar Todos se mantienen en orden Y si es que hay desorden, saben cómo actuar Aquellos que les estorben Seis metros abajo van a terminar A los muchachos no les asusta Sontar vergazos Ni las disputas Naturaleza bélica La sangre tiran a matar